¿Qué dirías tú que es lo mejor de vivir en Bangkok? ¡Hostia! Ser quien tú quieras. No lo sé. Ser quien tú quieras. Tú puedes ser periodista, como soy yo, pobre diablo como soy yo. Tú puedes ser quien realmente quieras. Pero lo importante es que mañana, seguramente, en esta mesa, se pueda juntar el directivo de una empresa de la leche con el cartero que reparte cartas en su ciudad, con el tipo que sirve copas, con el periodista, y todo va a estar bien. Y todas esas estupideces sociales de es que yo soy esto, yo soy lo otro, entre los extranjeros que estamos aquí, no. Esto es que, claro, es una cosa que que en pocos lugares del mundo, siendo extranjero, claro, estoy asumiendo la posición del extranjero, de que en pocos lugares del mundo vas a encontrar una comunidad tan inquieta como la que hay en Bangkok. Yo pensaba ir a Camboya con una buena amiga y me dijo, pásate por Bangkok. Igual te gusta. Y me vine a Bangkok, estuve un día y dije, ¿sabes qué? Te van a dar por culo a Taiwán con todo lo que me gusta y todo lo que la quiero, y me voy a ir aquí a la ciudad de Los Ángeles. ¿Bangkok te atrapó desde el primer momento? ¿Te costó trabajo tener una relación con esta ciudad? Fue flechazo, amor a primera vista. Bangkok tiene tantísimas cualidades. No es para todo el mundo, hay mucha gente que la odiará, el tráfico es infame, el ruido sucia, sucia, a veces huele mal, pero como dice mi gran amigo Balta, es la capital del planeta. Aquí pasan cosas, a diario, todos los putos días. Es un lugar donde tú puedes encontrar belleza en la basura, y eso no es tan fácil. Pero Bangkok te permite un libertinaje y unas libertades, entre comillas, vale que sí, que es un país regido por un gobierno militar donde según qué tipo de libertades están un poco coaccionadas. Pero es un lugar donde te permite ser tú mismo. Es que da igual de dónde vengas, da igual quién seas. O sea, tú vas a sentirte arropado. Y no solo por los locales, sino porque es un país al que viene muchísima gente con ganas de romper con todo. Hay otros que vienen con ganas de romper el pasaporte, quemarlo, porque son delincuentes también. También, porque el sureste asiático es lo que tiene. Es lo que tiene. Pero hostia, es un país con tantísimas leyes imposibles de cumplir que al final no se cumple ninguna. Y que si te sabes mover, es barato, hace calor. Si no te gusta el calor, no vengas. Pero si te gusta estar en manga corta todo el puto año, qué coño, que estamos en diciembre. Que la gente está pasando mucho frío en Europa. Hace calor todo el año. Es estúpidamente barato. Puedes ser tú mismo. Nadie te va a decir nada. O sea, tú puedes vestir en pantalón corto, chanclas, bañador todo el puto año, nadie te va a decir nada. Nada. Y vas a encontrar gente interesante en cualquier esquina. Ya solo por eso merece la pena. Y bueno, luego se come de puta madre, la noche es alucinante, y muchas otras cosas más. ¿Lo peor de vivir en Bangkok? Lidiar con los que mandan. Siempre digo lo mismo. Lidiar con los que mandan. Es un país maravilloso. La gente... Bueno, la gente no. Los que odian este país porque han acabado quemados siempre dicen lo mismo, ¿no? No, es que todas las mujeres son putas. Todos los taxistas te roban. Los hombres tailandeses te miran por encima del hombro. Todos te sonríen, es todo mentira. Vale, sí. Lo que tú quieras. Y como dicen en mi país, el mejor marisco está en Madrid. Son soplapolleces. O sea, tú no puedes categorizar a una nación entera en función de los tópicos. Claro, si tú te vas al sucumbito once a buscar al amor de tu vida, pues es muy posible que encuentres una mujer que vaya buscando tu dinero. Pues es normal, coño. Joder. Pero... Pero... Es que es un país en el cual vas a encontrar gente maravillosa y tremendos hijos de puta también. Pero al final lo peor va a ser los que mandan, que hacen unas leyes de mierda. Que hacen unas leyes de mierda para que su pueblo siga siendo pobre. Voy a dar un ejemplo muy estúpido. Voy a dar un ejemplo muy, muy, muy estúpido. El primer ministro de este país golpista que en 2014 se hizo con el poder a las armas. Este buen señor pues... como vive en su burbuja dijo esta semana se fue al sur y estuvo ahí y le pusieron gente pobre cerca y dijo ah, es que lo de la gente pobre lo estamos haciendo bien. Porque mira, en Bangkok, por ejemplo, di este ejemplo, ahora es viral aquí en Tailandia. La gente pobre en Bangkok que no tiene de nada puede ir por las carreteras estacionales baratas, chungas, llenas de tráfico. Y la gente con dinero pues puede ir por las autopistas. Todo está bien. Todos somos felices. Tú lo que tienes que hacer es que las diferencias no sean tan grandes entre ricos y pobres, ¿no? No decir los ricos por un lado y los pobres por otro porque este es un país cuyos gobiernos, cuyos dirigentes lo que quieren es que siga habiendo dos velocidades. Los pobres por aquí los ricos por allá y eso no funciona pero bueno el país está cambiando y está cambiando para bien.